Mi nombre es Benito Fojaco Icer, expreso político y exprisionero de conciencia de 20 años y 3 meses, coordinador nacional del FANTU. En el día de hoy fui secuestrado por tres sicarios de la seguridad del Estado cuando me disponía a ir para Santa Clara en apoyo a nuestro hermano y líder Guillermo Coco Fariña. Dos de los sicarios me van para arriba y me dicen que estoy detenido. Yo le digo a ellos el porqué, que si tienen una orden de registro y ellos me dicen que no me ponga pesado de que tengo que ir detenido. Yo les digo que no voy a ir a ningún lado y me tiro en el piso. Mi esposa que viene y ve lo que está sucediendo le empieza a preguntar el porqué de lo que está y ellos le dicen de que no, que voy detenido y que no se metiera en eso. Ahí mi esposa le empieza a decir que me soltaran, que no podían llevarme, que qué había hecho yo y ellos que sí, uno se pone a afirmar de los tres el secuestro. Ahí cogieron y me tiro, como le había dicho en el piso, empiezo a gritar libertad para los presos políticos, libertad para nuestra sufrida patria y abajo la dictadura. Ahí ellos se enfurecen y me tratan de levantar y entonces le vuelvo a decir de que fuera de Cuba los chinos y los rusos y su tecnología de espionaje que tenían en Cuba. Ahí se enfurecen más y me arrastran hacia el carro, un lado azul, y me meten a la fuerza para ir para el carro. Y ahí, bueno, no me dan golpe porque están viendo que todos los vecinos están saliendo. Y ya a la vez que estoy dentro del carro, empiezan a amenazarme y a darme empujones. En esos empujones me raspan ahí y me raspan por aquí. Me parece que fueron con las uñas. Cuando me llevan para la unidad de operaciones en Polo Grifo, me trancan en una celda y automáticamente me vuelven a sacar y me meten por un cuarto de interrogación. Ahí empiezan a amenazarme y ya me tenían preparado un acta de advertencia de que no podía salir de la provincia de Cienfuegos para ningún lado y mucho menos para Santa Clara. También me cogen y me levantan un acta de peligrosidad que ninguna de las dos firmé por la denuncia que estaba sacando y más la denuncia donde yo estoy denunciando y apoyando a nuestro hermano Coco Fariña de que la salida inmediata de la Federación Rusa y la República Popular Comunista China, y ahí se vuelven a ir contra mí y me meten un empujón fuerte por el pecho. Y yo, por supuesto, no le voy para rir porque sé lo que estaban provocando. Estaban provocando que yo le diera un mal golpe y entonces yo lo que le digo que ellos estaban haciendo eso porque eran militares represores de la dictadura y vuelven a empujarme, ¿no? Hay uno que salta ahí y le dice que parara los empujones y me vuelven a ir para la celda. Ahí yo digo que me declaro en huelga de hambre, que me declaro en huelga de hambre y me tienen en la celda hasta las 7 y 4 de la noche, que es cuando cogen y me sueltan. Y bueno, hace un ratito que acabo de llegar aquí a mi casa y estoy denunciando, no solamente de los maltratos, torturas psicológicas, los empujones y golpes que me dieron, porque al darme por el pecho son golpes que me están dando, pero es del robo que me hicieron porque yo llevaba 32.650 pesos en la mochila que yo llevaba, dinero que me mandó mi familia, dinero que ellos no tienen por qué descomisarlo y me lo robaron y me lo descomisaron. Así que denuncio del robo, del aparato, de la dictadura militar, asesina criminal, donde cogen y aparte del secuestro que me hicieron, fui robado. Que quede y que el mundo sepa que fui robado por la dictadura. Así que hago público esta denuncia y quiero hacer público que voy a seguir intentando ir a donde está nuestro hermano Coco. Y si el problema es que tengo que ir preso por los sicarios de la dictadura, para mí sería un honor ir preso. Un saludo y respeto para todos.